CRECIMIENTO Y DESARROLLO Los seres vivos, a pesar de su diversidad, comparten algunas características comunes. Por ejemplo, el tener complejos niveles de organización o la capacidad de reproducirse para generar nuevos seres vivos. Otra característica que es común a todos los seres vivos es el proceso de crecimiento. Este hace referencia a un aumento en el tamaño, la masa o el volumen del organismo. Para lograr esto, se produce un crecimiento y aumento del número de células. Estas últimas, como sabemos, son la unidad que conforma a todos los seres vivos. Y por lo tanto, es lógico que si estas aumentan en número y crecen, el organismo también deberá crecer. Otro proceso distinto del crecimiento, pero que también es común a todos los seres vivos, es el desarrollo. Este no hace referencia a un aumento de alguna característica, sino simplemente a cambios que se pueden dar en distintas características del organismo. Estos cambios, en general, se dan de manera gradual y, sin embargo, pueden marcar etapas en la vida del organismo. El desarrollo de un organismo suele darse de manera sistémica, es decir, que afecta a todas las partes del cuerpo. Para lograr un proceso de desarrollo, es decir, de cambio en el organismo, se lleva a cabo una especialización de células y tejidos para que estos adopten funciones específicas. El crecimiento humano, en particular, sigue todas las características descritas anteriormente y permiten, crecimiento y desarrollo, dividir la vida de un ser humano en distintas etapas. La primera de ellas es la prenatal o intrauterina, que es la etapa de crecimiento y desarrollo que se da al interior del útero. En esta es especialmente importante la formación de todos los órganos del cuerpo. Por lo tanto, se verá un acelerado desarrollo. La lactancia, o primera infancia, es la etapa que se da justo posterior al nacimiento. En este, si bien hay desarrollo de algunos sistemas, principalmente hay crecimiento del organismo. De la misma forma, la infancia es la etapa que más se caracteriza por un acelerado crecimiento del cuerpo. Luego de la infancia, se produce la pubertad. Este es un periodo principalmente de desarrollo en que aparecen los caracteres sexuales. Esta se sigue por la adolescencia, que es un periodo de menores cambios, pero en que el cuerpo se irá configurando para tomar sus características como cuerpo adulto. La adultez es una etapa de poco crecimiento y poco desarrollo, en que el cuerpo mantiene bastante constantes sus características. Finalmente, la senescencia, o vejez, es la etapa en que los procesos de crecimiento y desarrollo están más bien detenidos y se da un deterioro de los distintos sistemas. Todas estas etapas tienen en común que afectan distintos aspectos del hombre. No solo se produce un cambio en los caracteres físicos y en los funcionamientos de los distintos sistemas del organismo, sino que también hay cambios a nivel de madurez emocional. Especialmente importante para definir estas distintas etapas es la capacidad reproductiva del organismo. Esta se relaciona estrechamente con los procesos de desarrollo. Existen distintos mecanismos mediante los cuales el organismo lleva a cabo el crecimiento y el desarrollo. Sin embargo, tienen especial importancia en esta la acción de distintas hormonas. Ejemplos de estas hormonas son las que se muestran a continuación. La más importante, sin duda, es la llamada somatotrofina, u hormona del crecimiento. La somatotrofina es la principal hormona que regulará y promoverá el crecimiento de distintos órganos y del organismo en general. Sin embargo, existen otras hormonas que afectan al metabolismo nutricional, tales como la insulina, la tiroxina y la adrenalina. Al tener un efecto directo sobre el metabolismo, tendrán también un efecto sobre el crecimiento, ya que podrán controlar la disponibilidad de nutrientes y energía a utilizar en estos procesos. Con respecto al desarrollo, son especialmente importantes las hormonas sexuales, ya que, como dijimos anteriormente, la capacidad reproductiva tiene gran importancia en las distintas etapas de desarrollo y las hormonas sexuales serán principalmente las encargadas de definir esta capacidad. De la misma forma, la ocitocina es una hormona especial en términos de desarrollo, ya que indica el término de la etapa prenatal para definir el momento del parque. Gracias. 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 Gracias.